La actual pandemia de COVID-19 sufrida en todo el mundo nos está planteando nuevos retos a la hora de diagnosticar la enfermedad en cualquier potencial paciente. Teniendo en cuenta que esta enfermedad tiene, como ya hemos comentado, el calificativo de pandemia, debemos de tener en cuenta que la existencia de un diagnóstico no solo debe ser preciso, rápido y económico, sino también de fácil accesibilidad por todo el personal médico involucrado. Actualmente, los sistemas de predicción médicos basados en internet oficial son ya una realidad. Como sabemos, uno de los síntomas más claros relacionados con el COVID-19 es la falta de aire, presión en los pulmones o tos seca, que suelen derivar en una neumonía que en muchos casos, si no se ataja a tiempo, puede desencadenar en el fallecimiento del paciente. Por ello, un sistema predictor capaz de poder diagnosticar la posible existencia de una neumonía de tipo vírica, como la provocada por el COVID-19, es ya posible. Actualmente, la forma de diagnosticar la neumonía a un paciente es por medio de placas de rayos X de tórax o tomográficas. Si no está siempre interpretadas por personal médico especializado. El sistema Deep Health ha escogido las placas de rayos X, pues hay estos equipos mucho más abundantes en la sanidad pública, existiendo en centros de salud por toda España, muy cercanos a la medicina primaria. Por cuanto a los equipos tomográficos, son más caros y se los encuentran en centros hospitalarios. La necesidad de poder realizar predicciones a un gran número de personas distribuidas gráficamente por todo el mundo, evitando así cuellos de botella, ha sido la razón por la cual el modelo predictivo de Deep Health está entrenado con imágenes de rayos X de tórax, para poder predecir la existencia de neumonía COVID-19. Pero todos sabemos que un modelo predictivo, por muy bueno que sea, ha de ser fácilmente accesible por el personal médico. El sistema Deep Health combina el poder de predicción matemático de un modelo Deep Learning basado, como hemos dicho, en placas de tórax, junto a una interfaz web escalable de fácil acceso por el personal médico, con la única necesidad de tener conexión a Internet. El sistema Deep Health predice la existencia de neumonía vírica, bacteriana o sin enfermedad, con un nivel de precisión lo suficientemente alto como para poder asistir que no sustituir la predicción de un especialista. Actualmente la pandemia del COVID-19 nos ha puesto bajo las cuerdas, viendo de forma impotente cómo éramos incapaces de predecir de forma rápida la posible enfermedad que miles de personas podrían tener en un corto periodo de tiempo. La necesidad de dar respuesta a esta situación me ha hecho pensar que la tecnología de Machine Learning es la respuesta. Vamos a realizar una pequeña demostración de cómo funciona la herramienta de Deep Health. En esta vista podemos ver la interfaz de Deep Health, de donde el personal médico fácilmente va a poder seleccionar la placa de su paciente. Directamente va a poder coger la placa que estará grabada en su disco duro. Y a continuación solo tendrá que subir la misma al cloud. En pocos segundos el modelo de Deep Health va a ser capaz de predecir el estadio del paciente, que podrá ser no neumonía, neumonía bacteriana o neumonía vírica. En este caso podemos ver cómo el paciente tiene una alta probabilidad de tener neumonía vírica, que posiblemente está relacionada con el COVID-19. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.